Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos llena de orgullo y nos invita a soñar en grande. Se trata del Proyecto Tronador, un ejemplo vibrante del compromiso argentino con el desarrollo tecnológico y la exploración espacial. La historia de la exploración espacial en Argentina se remonta a la década de 1960, cuando se creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, CNIE. En 1991, esta comisión se transformó en la actual Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, que es responsable del desarrollo y ejecución de programas espaciales en el país. Desde entonces, Argentina ha quedado rezagada en comparación con las potencias espaciales actuales. Aunque ha habido avances en países vecinos, Argentina sigue siendo líder en la región en términos de industria aeroespacial y aeronáutica. Argentina se encuentra en un momento histórico en cuanto a su desarrollo espacial se refiere. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, ha estado trabajando en el Proyecto Tronador, con el objetivo de desarrollar un cohete lanzador propio que permita al país tener acceso soberano al espacio. Desde sus inicios, ha sido mucho más que un simple lanzador de satélites. Ha sido el símbolo de una nación que se atreve a mirar hacia las estrellas y que no teme desafiar los límites de lo posible. Ha estado marcando un hito en el desarrollo de la exploración espacial en Argentina, un programa espacial nacionalista que tiene como objetivo desarrollar vehículos lanzadores propios para poner satélites argentinos en órbita. El proyecto comenzó oficialmente en 2007 con el lanzamiento del primer prototipo del cohete tronador. Este cohete fue diseñado para probar tecnologías clave para futuros lanzadores argentinos. El tronador tenía una longitud total de 4 metros y un diámetro máximo de 0,5 metros. Fue lanzado desde una plataforma ubicada en el Centro Espacial Teófilo Tabanera cerca de Córdoba. El éxito del tronador llevó al desarrollo del tronador 2, que es el lanzador principal del proyecto. El tronador 2 es un cohete que tiene una longitud total de 30 metros y un diámetro máximo de 2,3 metros. El desarrollo del tronador 2 hectáreas ha sido liderado por la empresa BNSA, contratista principal del proyecto. BNSA ha coordinado la participación de numerosas instituciones del sistema científico-tecnológico y empresas en el desarrollo del tronador 2 y otros prototipos. Forma parte del proyecto inyector satelital para cargas útiles livianas, ISCUL, del programa de acceso al espacio de la CONAE. Se utilizarán prototipos TI-70 y TI-150 impulsados por oxígeno líquido y querosene para realizar los ensayos y probar los motores. El tronador 2 hectáreas ha sido sometido a numerosas pruebas y ensayos para garantizar su seguridad y eficacia. En 2014 se realizó el primer lanzamiento del cohete tronador febrero de 70, que es un prototipo del tronador 2 con una capacidad de carga reducida. Este lanzamiento permitió a los ingenieros evaluar el rendimiento del cohete en condiciones reales. El objetivo principal del proyecto es completar el ciclo espacial y contar con capacidad propia de fabricación y lanzamiento de satélites. El proyecto ofrece beneficios económicos, impulsa la industria aeroespacial y brinda independencia y soberanía al país. El tronador 2 fue diseñado para ser capaz de colocar satélites de entre 500 y 750 kilogramos en órbita, a distancias de hasta 600 kilómetros de la Tierra. Además, este cohete cuenta con una serie de mejoras técnicas que lo hacen más eficiente que su predecesor. Por ejemplo, cuenta con un sistema autónomo que permite ajustar su trayectoria durante el vuelo. En cuanto al accidente que sufrió el cohete durante una prueba en 2014, cabe destacar que esto no detuvo el proyecto. De hecho, gracias a este incidente se pudieron identificar y corregir errores en el diseño del cohete. Además, se creó una comisión especial para investigar las causas del accidente y tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir. El lanzador final será el tronador 2-250. El contrato entre la CONAE y BENDE mandará una inversión de casi 10.000 millones. El primer prototipo TI-70 y la planificación del tronador 2-250 se lanzarán para 2030 desde la base espacial Manuel Belgrano. El tronador 2 es un cohete de mayor capacidad y alcance que su predecesor, diseñado para colocar satélites en órbita a distancias mayores. Además, se espera que tenga un impacto positivo en la economía argentina, ya que permitirá el lanzamiento de satélites nacionales y extranjeros desde territorio argentino. Sin embargo, este lanzador fue actualizado por un cohete que cuenta con un reencendido de la segunda etapa, lo que aumenta su capacidad de carga y le permite colocar hasta 1.000 kilogramos en la misma órbita. Además, se ha anunciado el desarrollo del vehículo lanzador espacial, VLE, una versión más pequeña enfocada en el lanzamiento de satélites pequeños. El programa tronador ha seguido una metodología de desarrollo a través de vehículos experimentales denominados VX, que permiten probar subsistemas a un costo reducido antes de incorporarlos al lanzador final. Hasta el momento, se han realizado tres lanzamientos de la serie VX, cada uno contribuyendo a adquirir experiencia en los sistemas y operaciones. El proyecto tronador también ha llevado al desarrollo de nuevas instalaciones espaciales en Argentina, como el Centro de Ensayos de Tecnología Aeroespacial, SET, y la Base Espacial Jorge Nuberi, VX. Estas instalaciones son fundamentales para el desarrollo del proyecto, ya que permiten realizar pruebas y ensayos necesarios para garantizar la seguridad, la telemetría y el seguimiento del cohete durante su vuelo. El proyecto tronador ha contado con la colaboración de varias empresas y organizaciones, argentinas e internacionales. Entre ellas se encuentran INVAP, una empresa argentina especializada en tecnología nuclear y espacial, BNSA, una empresa argentina dedicada a la ingeniería y construcción, RFA Ingeniería, una empresa española especializada en sistemas electrónicos, la Universidad Nacional de La Plata, Balte Ingeniería, INOSPLA, 2G Composites, Intema y Coleña. Cada una de estas organizaciones ha aportado su experiencia y conocimientos en áreas como la ingeniería aeroespacial, la electrónica y la fabricación de materiales compuestos. FADEA, la fábrica argentina de aviones, ha participado en la fabricación de las estructuras del cohete, mientras que Balte Ingeniería ha sido responsable del diseño y construcción de los sistemas de control de tierra. INOSPLA ha fabricado los tanques de combustible del cohete, mientras que 2G Composites ha desarrollado las estructuras compuestas necesarias para el cohete. Finalmente, INTEMA ha sido responsable del desarrollo y fabricación de los materiales necesarios para el aislamiento térmico del cohete. El desarrollo del cohete se realiza en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE en Falda del Cañete, Córdoba, y en el Centro Espacial Punta Indio, CEPI, de la CONAE en la provincia de Buenos Aires. El lanzador final será el Tronador 2-250, que se espera sea lanzado por primera vez en 2030 desde la base espacial Manuel Belgrano, no obstante, la prensa argentina se ha dedicado a publicar artículos alarmantes sobre la peligrosidad de los combustibles hiperbólicos utilizados en el VX-1A. Aunque estos combustibles son tóxicos y peligrosos, se utilizan comúnmente en varios lanzadores espaciales de otros países. Actualmente, Argentina y Brasil son los únicos países sudamericanos con programas avanzados de lanzadores espaciales propios. La Universidad Nacional de La Plata brindará asesoramiento técnico en el proyecto. El decano de Ingeniería de la UNLP destacó que Argentina cuenta con la capacidad para fabricar un lanzador, pero se necesita una política de estado a largo plazo y el apoyo del gobierno. El director ejecutivo y de carrera del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la UNLP, Juan Sebastián Dilnero, explicó que la facultad brindará asesoría técnica y realizará trabajos de desarrollo y diseño para VEN y la CONAE. Se desarrollarán componentes, diseños conceptuales y de detalle, así como materiales y procesos productivos. El proyecto Tronador es un ejemplo del compromiso argentino con el desarrollo tecnológico y la exploración espacial. Su finalidad es impulsar la industria aeroespacial argentina y generar oportunidades laborales para los habitantes locales. La planta del proyecto Tronador ya ha brindado empleo a varias personas en la zona de Pipinas, lo que ha tenido un impacto positivo en la economía local. Sin embargo, el proyecto Tronador también enfrenta desafíos técnicos, económicos y políticos. Uno de los mayores desafíos es el financiamiento del proyecto, ya que requiere una inversión significativa por parte del gobierno argentino. Además, existen preocupaciones sobre posibles cambios políticos que podrían afectar el nivel de financiamiento actual. Por ahora, cuenta con el apoyo del gobierno argentino y la población en general, quienes ven en él un motivo de orgullo nacional y una oportunidad para impulsar la industria aeroespacial argentina. El país ha participado en varias misiones espaciales internacionales y ha colaborado con otros países en proyectos relacionados con el espacio. A pesar de los desafíos técnicos, económicos y políticos que enfrenta, sigue adelante con el objetivo de lograr el acceso soberano al espacio desde territorio argentino mediante vehículos orbitales diseñados y fabricados en el país. Se espera que el proyecto tenga un impacto positivo en la economía argentina y promueva la industria nacional. Este proyecto va más allá de las fronteras del conocimiento y el avance científico, es un llamado a nuestra identidad como nación. Una oportunidad para demostrar que podemos llevar a la Argentina a nuevos horizontes y mostrarle al mundo el talento y la pasión que corre por nuestras venas. El tronador es una expresión tangible de nuestra grandeza y nuestra voluntad de trascender los límites de lo establecido. El tronador es una expresión del conocimiento y el talento y el talento y el talento y el talento y el talento.